Con todo es raza Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo detectivo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Una que otra lágrimita te regalo Doy la vuelta y digo que me tomes otra vez Coma, arrastra, rompa, arranca, muerde No puedo con toda tu piel Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Y pongo al cielo detectivo Aunque pierda lo que es mío Pa' volver a saludarte Hoy toca despedirnos Aunque nunca te lo digo Te he echado de menos Hoy toca despedirnos Hoy toca, hoy toca despedirnos Aplausos Pero muy bien Ya pude arreglar esto A continuación I will always love you If I should stay I will always love you You wish So I'll go So I'll go I will always love you 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 You, my darling, you Bittersweet Bittersweet Memories Memories Daddy's all I'm taking With me So goodbye Bless No cry We both We both know I'm not watching I'm not watching You need And I Will always love you I Will always Love you 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!